Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos. Me presento, mi nombre es Sebastián Hernández, soy trader y analista profesional en convenio con TICMIL, dando este webinar de hoy lunes 3 de febrero, empezando mes, después de un premercado semanal. Hola Camilo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola David Ricardo, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Master y Crack del Trading, no más que usted, David. Hoy con un capítulo súper interesante, de psicología del trading, donde vamos a aprender, aprender de nosotros mismos para dominar, para ganarle al mercado. Vamos a leer el capítulo 5 del entrenador de trading. Para los que no les gusta leer estos capítulos, los estamos leyendo todos los lunes y son muy, pero muy relevantes. Este capítulo es increíble, de verdad que sí. Ya vamos muy avanzados en el libro, yo creo que ya vamos casi por la mitad y nada, esto está cada vez más interesante. Bienvenidos a todos. Espero, además de hablar de las técnicas de cómo aprender de nosotros mismos, espero que les vaya muy bien en este mercado. Por ahí estuve viendo los movimientos que tuvo el euro, por ahí estuve viendo la libra, también se cayó durísimo, algo inesperado. Una pregunta de psicología, ¿hay algún momento para cambiar el riesgo del 1 al 2%, por ejemplo? Por supuesto que sí, David. Digamos, eso sucede cuando uno ya se siente muy, muy consciente de sus operaciones. Es decir, si uno está operando menos en la semana, si uno está operando patrones únicamente que sabe, han dado frutos en el pasado y que probablemente lo seguirán dando en el futuro, ese es el momento específico para aumentar el riesgo. Y cuando ese riesgo no constituya un dolor o una sensación de malestar al incrementarse, sino por el contrario, me permita manejarlo de una manera mucho más adecuada. Por acá David, que se conecta todas las noches con nosotros. Bienvenidos a todos. Entonces vamos a empezar como siempre. Bueno, por acá un saludo a Ever, que también se conecta mucho con nosotros desde Ecuador y también para toda la audiencia de Facebook. Pueden contarme de dónde nos visitan. Y si han leído, tal vez este libro, este gran libro que es El entrenador de trading de Brett Stimbarg. Bien. Uy, espérame por qué. Bueno, creo que hice algo mal. Sí, ya sé qué fue lo que hice mal. Un segundito, ya arreglamos esto. Yo no me acuerdo. Miren, puse el aviso legal y de riesgo por allá. Lejos. Y no lo puse donde debía ser. Qué pena con ustedes. Ya volvemos acá. Ah, listo. Perfecto. Vale. Ahora sí. Hola, Franco. Buenas noches. ¿Cómo se llama la aplicación que utilizas para hacer conferencias que no sea Facebook? Se llama GoToWebinar. Aunque ahora creo que Ticme la va a cambiar. Vale. Ahora va a ser Summit. Pero mientras tanto estoy usando GoToWebinar. Es muy buena. Kevin, buenas noches. ¿Cómo estás? Desde donde nos saludan los que se van conectando. Bien. Recuerden que operar con contratos por diferencia, CFI y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo. Y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Muy importante. La información presentada aquí no es una recomendación de inversión. Tampoco es asesoramiento financiero. Solamente se hace con fines educativos. Podemos empezar. Romper los viejos patrones. Nos habla este capítulo 5 de Breast Inbarger. Todo en continuación, digamos, en la secuencia que veníamos viendo. Si bien yo les decía que este libro no es necesario leerlo en orden. Miren que esta vez pienso distinto. Este libro tal vez sí sea necesario leerlo en orden. Hay algunas cosas que se resumen, digamos, en capítulos. Como este en el 5 se resume mucho el capítulo 4. Se resume mucho el capítulo 1, el capítulo 2. Y creo que si es necesario, entonces, cambio de opinión, léanlo si lo van a leer. Si no, pues igual acá les hacemos un resumen increíble, muy detallado, de lo que es este grandioso libro. Y un saludo acá para Edwin, que nos visita desde Colombia. Vale. Acá nos dice Breast Inbarger. Descápese de la realidad de sus situaciones anteriores. ¿Qué significa esto? Cuando reaccionemos en exceso a las situaciones, hay muchas probabilidades de que estemos reaccionando a temas de nuestro pasado, además de las situaciones actuales que activan esos temas. Aquí lo que nos dice Breast Inbarger es lo siguiente. Nosotros tenemos, pues, un pasado. Algunos lo podemos considerar un gran pasado. Otros podemos verlo de manera un poco menos significativa o menos afectiva. Y podemos considerarlo un mal pasado. Eso se puede ver a muchos factores, a factores amorosos de familia, a factores amorosos de nuestra pareja, etcétera, etcétera. Cualquiera de esos factores puede llegar a afectar mi trading directamente de muchísimas formas. Y lo que vamos a ver en este capítulo es cuáles de ellas en específico están o podrían afectar mi trading y cómo lo podrían hacer. También, después de que descubramos la forma en la que estas situaciones afectan directamente mi trading, podemos, entonces, hacer algo para cambiarlas. Las victorias y derrotas tienen una tendencia a desencadenar nuestro pasado. Entonces, ¿a quién no le ha pasado lo siguiente? Cuando uno está ganando mucho en el mercado, uno empieza, digamos, a sentirse de alguna manera. Algunos podrán sentirse triunfadores, ¿sí? Digamos, tuve una excelente semana. O hay otros donde la semana fue muy mala, donde podemos decir, no, ¿qué está pasando? Esto es mi culpa. Nos estresamos, gritamos o incluso nos podemos, en muchos casos, quedar inmóviles frente a la pantalla, sin decir absolutamente nada, guardándonos todos. Guardándonos todos, pero teniendo un sentimiento de estrés e incluso de angustia que nos va a llevar a tener muchos problemas con el trading. Esto se debe a que esas situaciones se conocen como un análisis psicodinámico. Esas situaciones que alguna vez nos incomodaron o alguna vez nos representaron un desafío pueden relacionarse directamente con la forma de hacer nuestro trading. Si nosotros tuvimos una infancia dura y tal vez tuvimos problemas, no sé, sociales, problemas afectivos, eso se va a trasladar directamente al trading a menos de que sepamos cómo controlarlo y más adelante entonces vamos a ver la diferencia entre lo que llamamos los observadores y los que vivimos esas situaciones. Muchos problemas de trading son el resultado de exteriorizar los dramas personales en los mercados. Entonces aquí Brad Stimbarger nos decía lo siguiente. Él, por ejemplo, en su familia tenía una familia demasiado unida. Era tan unida que necesitaba salir en los días o en las noches para tener un poco de privacidad, tardaba más en la ducha o sencillamente iba a dar un paseo en bicicleta o un paseo a pie. Él ya tiene una familia, es padre de tres hijos junto con su esposa. No recuerdo ahora el nombre, pero bueno, está casado y tiene tres hijos. Y nos decía lo siguiente, él llevó esos patrones desde pequeño que vivía con su familia a su nueva familia, a la familia que él mismo constituyó y trató de tener, digamos, un poco más de privacidad hasta que se dio cuenta de que esos patrones lo estaban llevando a alejarse un poco de su familia y a tener problemas con la misma por situaciones de tiempo. Esas situaciones de tiempo le impedían estar concentrado con su familia y se dio cuenta, identificó inmediatamente que no era que él no quisiera su familia o no quisiera compartir tiempo, sino que era un patrón repetitivo que venía de su infancia y debido a sus padres. Después de que lo identificó, recuerden esto en los agentes de cambio, después de que identificó el problema, supo cómo debía tratarlo. Bueno, después de identificar, porque es que si uno no identifica las cosas, pues va a ser muy complicado entonces saber las situaciones del por qué. ¿Listo? ¿Cómo rompemos los viejos patrones? Entonces hay varias maneras. Hay que primero identificarnos si son temas de competencia e incompetencia, temas de rebelión contra las reglas y la disciplina, temas de aburrimiento y asunción de riesgos, temas de logro, esperanza, fracaso y desánimo, temas de reconocimiento y rechazo. Entonces, como entrenador de trading, como nosotros, nosotros, como nuestros propios entrenadores de trading, perdón, pero es que no sé por qué estoy hablando como un poco trabado, queremos ser conscientes de su trading y no repetir inconscientemente su pasado. Nadie al momento de hacer trading quiere llevar su pasado a colación. Es decir, nosotros si tuvimos problemas no queremos verlos reflejados en el trading, por el contrario, queremos tener una buena sesión, queremos tener una buena semana, etc. Esto ocurre de manera inconsciente. Nosotros empezamos a tener patrones respecto a nuestra manera de operar. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros corremos nuestro nivel de stop loss en una operación que recién se activó, indirectamente estamos diciendo en nuestro pasado que algo nos afectó bastante. Pudo haber sido una pérdida de alguien importante, pudo haber sido una pérdida incluso en los mercados. Nos está obligando esa situación a correr nuestro stop loss un poco más protectivo y es un mecanismo de nuestro cerebro en respuesta a las situaciones que vivimos en el pasado. Lo que deberíamos hacer entonces es identificarlo primero. Si es un tema neto del trading, por ejemplo, la semana pasada me fue muy mal, fue una semana desastrosa y quiero protegerme de que esta semana no sea lo mismo, entonces lo identifico y empiezo a pensar, puede ser en voz alta, es muchísimo mejor porque interioriza lo que queremos decirnos a nosotros mismos y lo entendemos de una mejor manera, sería lo siguiente. Si la semana pasada me fue mal y esta semana estoy corriendo mi stop loss, aunque tengo una operación perfectamente analizada, eso va a cambiar la situación de mi semana pasada o por el contrario, me va a llevar a arruinar mis ideas de trading. Si nosotros entendemos que esa situación va a llevarnos a arruinar nuestra idea de trading que probablemente se va a desarrollar, podremos alejarnos un poco de nuestro pasado, aunque aún no hemos entrado en detalle en las cosas que realmente afectan o nos sirven para cambiar nuestro pasado. Escápese de la gravedad de las relaciones anteriores. No todos los problemas de trading tienen una génesis emocional. A veces simplemente necesitamos afinar nuestras habilidades de trading. Aquí hay que tener algo muy claro y no hay que confundir. Si nosotros estamos operando en el mercado financiero y tenemos patrones repetitivos, pueden ser de nuestro pasado, pero muchas veces nosotros inconscientemente ya nos deshicimos de esos patrones y sencillamente estamos operando mal. No podemos relacionar todo y confundir entonces ahora echarle la culpa a mi pasado, porque eso entonces ya desencadena una situación en la que nos estamos echándole la culpa a algo que no existe. Esto ocurre en ciertas situaciones y depende en mucho contexto de lo que estemos viviendo. Por ejemplo, ahí ponía Brett Inbarger este ejemplo. Había un trader que al revés que él, al revés que lo que vivió Brett Inbarger en su familia unida, tuvo una familia no tan unida. La mamá tenía un... pues se separó del papá, el papá no quiso vivir con él y la mamá tenía un padrastro obligándolo a vivir... pues, perdón, tenía una nueva pareja obligándolo a tener un padrastro. Él se sentía demasiado solo y quería en el trading demostrarse a sí mismo que era sobresaliente y que esa atención que le faltaba la iba a obtener en el trading. El problema, decía Brett Inbarger, es que este personaje, este trader, no entendía lo siguiente. Empezaba, por una parte, a tomar muy pequeñas posiciones en el mercado. Segundo, no prestaba mucha atención al mercado y tercero, se distraía constantemente con blocos. Entonces, esa falta de atención se empezó a ver, se empezó a reflejar al momento de que él analizara el mercado y no aprovechara las situaciones. Su pasado lo estaba controlando y lo estaba llevando a tomar decisiones pésimas para su trading. Entre ellas era no aprovechar las oportunidades que llegaban por el simple hecho de que la falta de atención de su madre y de su padre estaban generando este tipo de situaciones. Hola, Daniel, ¿cómo vas? ¿Y tu track record? ¿A qué te refieres con mi track record? ¿Mi track record de operaciones? Bien. Patrones repetitivos. Necesidad. Entonces, aquí nos resume Brett Inbarger qué patrones repetitivos y bajo qué conductas podrían estar. Bajo necesidad, bajo nuestro estado emocional, bajo nuestra defensa, bajo nuestras repeticiones y las consecuencias de llevar esas repeticiones. Si recordamos, en el capítulo 4 hablábamos mucho de los alcohólicos anónimos, de los grupos de apoyo y de las situaciones que nos hacían salir de una situación específica. Aquí, esos patrones repetitivos tienen entonces que desaparecer de manera paulatina. Recuerden, es muy difícil desaparecer de ellos de manera inmediata. Ya que esos patrones llevan mucho tiempo. Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. Descubra su necesidad central. Esto se relaciona mucho con lo que veíamos en el capítulo 4. No es que todos sean problemas. Tal vez haya un solo problema que se subdivida en otras áreas. Si nosotros encontramos nuestra necesidad central, y aquí nos dice esto Brett Inbarger, las necesidades más insatisfechas de nuestras vidas personales son las que más probablemente saboteen nuestra operativa. Entonces, aquí él nos propone lo siguiente. Esto es un ejercicio donde nosotros vamos a dibujar ondas lineales. En esas ondas vamos a poner picos y valles tal cual lo hacemos en el mercado. Entonces, vamos a poner una situación acá. Ahora, permítanme, la pongo por acá. A ver. Un segundo. Hacemos por acá un dibujo. Voy a ir a Metatrader un momento, solamente para mostrarles más o menos lo que quería Brett Inbarger. Bien. Entonces, ¿Nosotros qué podríamos hacer? Dibujar ondas con picos y valles. Picos, valles. Picos, valles. Picos, valles. En los picos, poner los momentos donde mejor nos hemos sentido en nuestro pasado. Y en los valles, los momentos donde peor nos hemos sentido. Después de llenar, pueden ser cuatro, pueden ser cinco, seis, siete, los que ustedes consideren, hacemos lo mismo pero a la inversa. Aquí nos enfocamos en los momentos más positivos y aquí en los momentos más negativos. Entonces, en los picos, momentos negativos. Perdón. Picos, momentos positivos y valles, momentos negativos. Enfocándonos, entonces, en los puntos negativos. Siempre debería haber una respuesta más positiva que negativa. Sin embargo, algunos traders encontrarán que en esta situación, en esta tarea específica, van a encontrar que son más las situaciones negativas. No es que eso sea verdad. Es que nosotros mismos nos planteamos que somos malos. Que no servimos para esto. Que no tomamos el riesgo necesario. Y esos patrones surgen de acuerdo a nuestro pasado. Esto sería como un grupo de apoyo tipo Alcohólicos Anónimos, Frank. Bien. Aquí, Red St. Barker nos pone varias situaciones donde podemos encontrar apoyo, incluso en otros traders, incluso en un maestro. Más adelante, Franco, voy a resolver exactamente tu pregunta. Porque Red St. Barker nos habla de unos, si bien no son unos grupos específicos, uno podría, por ejemplo, y es algo que me sirve mucho a mí, tener un grupo de trading. Yo tengo un grupo de trading en WhatsApp. Y en ese grupo comparto muchas opiniones. No solamente comparto opiniones de, perdón, no solamente comparto opiniones de mercado, sino también de cómo me siento conmigo mismo. Si, por ejemplo, tuve una situación donde tuve una ganancia específica en un activo, la comparto. Pero si tuve una pérdida, también la comparto porque ese feedback, esa retroalimentación que recibo, finalmente me inspira a ser un mejor trader. Los comentarios positivos de otras personas me ayudan bastante a mí mismo para decir, en realidad, no soy tan malo como lo estoy pensando. Muchas veces el peor enemigo de uno es uno mismo. ¿Listo? Bien. ¿Dónde íbamos? Que ahora me perdí. ¿Temas de competencia? Bien. Estábamos en necesidad central. Perfecto. Nuestra peor operativa se da cuando estamos gestionando nuestros sentimientos, no nuestras posiciones. Entonces, si al momento de yo abrir una operación, ya sea en largo o en corto en el mercado, estoy pensando en una situación específica del pasado, ¿qué va a pasar conmigo? Yo ya no estoy gerenciando la posición de trading. Yo ya no estoy gerenciando una compra ni una venta. Estoy generando mis emociones. Y como gerencio mis emociones, me distraigo y me voy de la situación específica. Y eso hace entonces que mi trading recurra a mis emociones del pasado. Esas emociones que van a traer destrucción total de los patrones y de las demás situaciones operativas que esté viviendo en ese momento específico. Por acá me dice Byron que pasa el link en el grupo. Bueno, no puedo hacerlo. No puedo dar información personal por acá. Pero pueden hacerlo entre ustedes. Pueden hacer un grupo donde compartan ideas, opiniones. Y muchas veces esto también les ayuda porque se empiezan a dar cuenta. Digamos, si hacen un análisis muy rápido y alguien se los corrige, pues empiezan a decir, tal vez sí lo hice demasiado rápido. Y no solo en cuanto a temas analíticos, también en temas de psicología sirve bastante. Bien, acá nos dice Bredstein-Barger, escápese de la gravedad de sus relaciones anteriores. Vámonos entonces a la siguiente diapositiva donde vamos a ver, cuestionemos nuestras defensas. El cambio en el modo psicodinámico supone hacer lo que no nos sale de forma natural. Esta frase es muy importante porque miren lo que explica. Abstenerse de las viejas formas de lidiar con el estrés. Recuerdan el capítulo del estrés. ¿Cómo lidiamos nosotros con el estrés? ¿Ese estrés se está convirtiendo en una angustia? Si nosotros no convertimos ese estrés en una angustia, sino en un mecanismo de defensa, me mantiene una sensación desagradable de mí mismo, raya, y no permite que siga escalonando. Esto también se hace de una forma muy positiva. Cuando yo en voz alta realizo y tomo conciencia de mi idea de trading, por ejemplo, Sebastián está abriendo una posición larga en el dólar canadiense. Sebastián no revisó el calendario económico. Posteriormente, entonces, voy a revisar mi calendario económico. Me doy cuenta que en 20 minutos hay una noticia de tipos de interés para la Reserva Federal. Sebastián no va a abrir la operación. Es muy importante que uno pueda, bueno, digamos que es una forma de hacerlo, pero hablar en tercera persona sirve mucho porque nos damos cuenta de los errores que estamos cometiendo. Y créanme que a uno a veces se le olvida. A mí, por ejemplo, y les voy a confesar esto, se me olvida mucho abrir el calendario económico. Muchas veces entro en posiciones sin abrir el calendario económico. Y como trader técnico, esto me ha llegado a afectar bastante. Si yo lo digo en voz alta o lo escribo, si me da pena, por ejemplo, hablar porque no sé, tal vez donde en mi espacio de trading hay más gente, lo escribo, voy a recordarlo y el hecho de que lo recuerde me va a significar entonces memorizarlo y saber que no debo cometer el error de entrar en una posición técnica sin mi calendario económico a la mano. Muchas gracias por ese comentario, Byron. Su meta es reconocer los patrones repetitivos antes de que tengan la posibilidad de desarrollarse. Entonces, si yo no los reconozco, si yo no me doy cuenta de que mi subconsciente los está evocando a la hora de hacer trading, pues lastimosamente nunca los voy a poder corregir. Si yo no soy capaz de decir, tal vez necesito más de pequeño, necesitaba más atención de mis padres o atención de alguien, y eso me está llevando a operar de cierta manera en el mercado, pues no lo voy a poder corregir. Por eso es que necesitamos encontrar ese aspecto central de nosotros mismos con el fin de corregir. Cuando describe un patrón de comportamiento, ya no se identifica con él. Aquí es donde Predest Inbarger nos separa, digamos, en dos fases. Aquel que describe y empieza a analizar esos patrones y aquel que solamente los observa. ¿Cómo los observo yo? Él decía que un trader que está pasando por una difícil situación en los mercados, generalmente eso se evidencia en su postura física. Si el trader empieza, digamos, a hacer mucho, muchas veces clic en el mouse, empieza a retorcer su cuello y demás, pues está mostrándose a sí mismo de una manera. Su cuerpo está reaccionando de una manera en la que no le permite concentrarse de manera específica en los mercados y empieza entonces a desarrollar emociones negativas mientras que está operando. Eso me pasó la semana pasada. Por temas de habilidades, perdí una gran semana por no reconocer todavía los patrones. Vale. En ese caso, David, lo que uno debería hacer si no está reconociendo los patrones, entonces es un tema de empezar a dibujarlos. Empezar a dibujarlos en un cuaderno. Por ejemplo, si uno opera mínimos mayores, uno debería entonces decir, ¿cómo sería el mínimo mayor que yo debería operar? ¿Cuál sería ese patrón perfecto que me involucraría en una compra? Si, por ejemplo, es una formación en P, lo mismo, hacer esa formación en P en un cuaderno y tenerla siempre a la mano. Hay quienes necesitan unas guías visuales. Entonces, ¿qué les recomiendo? En su lugar de trading, pueden hacer, ya sea a mano o a computador, unas guías de, por ejemplo, ¿cómo entrar en rupturas de línea de tendencia? ¿Cómo entrar en contratendencia si es que ustedes operan en contratendencia? ¿Cómo operar cierto patrón? Si operan indicadores, ¿cómo operar cierto indicador? Eso les va a ayudar mucho a concentrarse. Yo, por ejemplo, muchas veces solamente me tiendo a, tiendo a solamente buscar operaciones en pivots, en mínimos mayores y en máximos menores. Entonces, cuando recuerdo que hay muchos patrones que me sirven y cuando los escribo o los dibujo, me estoy acordando entonces de esos patrones y cuando aparecen, me digo a mí mismo, puedo operarlos y tal vez tenga una muy buena relación riesgo-beneficio. Abandonar mi idea de trading no va a borrar las pérdidas antiguas. Aquí es donde él específicamente nos dice eso. Si nosotros queremos quitar el stop loss o queremos cerrar la posición simplemente por una situación del pasado, puede ser un pasado lejano o un pasado reciente. Puede ser que la semana pasada o el día anterior me fue mal. Si eso pasa y yo estoy abandonando mi idea de trading, el pasado entonces me está dominando. A mí me pasaba eso mucho con un alumno al que yo asesoré. Tuvimos una asesoría one-to-one, uno a uno, por un mes. Hacíamos las mismas operaciones, operaciones en Forex, en divisas. Yo siempre he operado Forex y Futuros, pero con él las hacíamos únicamente en Forex. Es decir, yo trazaba el Fibonacci, yo ponía mi entrada, mi stop loss, operábamos en el mismo broker, entonces no había diferencia de pips. Pero, ¿qué pasaba? Esta persona tenía un hobby que era montar bicicleta. Cuando él salía a montar bicicleta, tenía la posición abierta y antes de irse bajaba un poco el stop loss para arriesgar menos. No se estaba dando cuenta que una situación del pasado lo estaba llevando a mover ese stop loss. Y eso hacía que la operación le saliera en pérdida y posteriormente se desarrollara. Yo le mostraba que mi operación había salido bien. Generalmente eran, bueno, no recuerdo cuántas operaciones específicamente fueron, pero vamos a hablar de unas tres. Esas tres operaciones a él le salieron mal, mientras que a mí me salieron bien. Por el simple hecho de que yo podía resistir tener mi stop loss en el punto y no moverlo. Eso cuesta, créanme que sí, pero necesita uno cambiar esa manera de reaccionar al pasado. Yo no puedo estar reaccionando conforme a, es que perdí demasiada hora la semana pasada. Si perdí demasiada hora la semana pasada, tengo que preguntarme, en realidad fue porque hice una mala operativa, porque hice un mal análisis, o porque tal vez asumí posiciones demasiado. Gracias. Claro que sí, Byron, yo doy entrenamientos. No puedo hablar directamente de eso por acá en el grupo, porque, pues bueno, esto es un webinar de TICMIL, pero si en alguna situación podemos hablarlo, por supuesto que lo comentaremos. ¿Vale? Y mantenga el papel de observador y no el de participante pasivo. ¿Listo? El de participante pasivo es simplemente estar haciendo las operaciones, ¿sí? Pasivamente, reaccionando con mi pasado, y el de observador me permite entonces encontrar los puntos en los cuales estoy reaccionando según mi pasado. Si los identifico, puedo corregirlo. Si no los identifico, difícilmente los podré corregir. Distanciese de sus patrones problemáticos. Una vez que haya desarrollado la habilidad de reconocer sus viejos hábitos y cómo interfieren en su operativa, su próximo paso es distanciarse de ellos. Entonces, si ya lo sabemos reconocer, si ya sabemos distinguir, digamos, entre angustia, ansiedad, soledad, soledad, etapas de privacidad, etapas de falta de atención, entonces ya sabemos qué patrones específicos de nuestro pasado nos están llevando a operar, a tener una pésima operativa en el mercado. ¿Estoy reaccionando a los mercados o a mis sentimientos del pasado? Esta es la pregunta que surge de observarse uno mismo. Si yo estoy operando en voz alta y tengo un día donde hago lo siguiente. Vamos a poner el siguiente ejemplo. A ver, un segundo, abro por acá Ticbill. Y les voy a dar un ejemplo. Vamos a hacerlo con el Ebrodor. Bien. Si yo me siento frente al computador, abro la gráfica. Miren que a mí los webinars me sirven mucho, dar estos webinars me sirve mucho, porque al hablar en voz alta, muchas veces me doy cuenta de patrones que si lo hiciera mentalmente no me daría cuenta. Ejemplo, yo digo, aquí tengo una vela de rango amplio alcista a la que él decidió una vela de rango amplio bajista que no ha logrado romper el nivel de los 1.10.5.82. Sebastián, hablo en tercera persona, sabe que el activo tiene una tendencia bajista y que probablemente pueda tener un desarrollo hasta el nivel del 1.099.30. Pero Sebastián, a su vez, sabe que él no es un operador de marco diario porque esto es un marco más tipo swing que intradío. Para eso tengo que bajarme al marco de 4 horas. Si yo me paso al marco de 4 horas, tengo una dificultad operativa bajista y es esta vela, esta cola de piso, que es un patrón de continuación alcista, me está entonces desalineando las hipótesis que yo tendría bajistas. ¿Qué tendría que esperar entonces? Pues muy sencillo, me voy al marco en el que mejor opero según mi experiencia y ese es el marco de una hora. Y me digo lo siguiente, Sebastián, si de aquí a la sesión europea el activo cae y posteriormente hace la formación de un máximo menor, probablemente yo podría abrir una posición buscando el nivel mínimo del marco diario. Eso entonces me centra en lo siguiente. Si yo hago el análisis mentalmente y veo esa cola de piso que es un patrón de continuación alcista, yo me podría decir a mí mismo no es que esa cola de piso está perfecta porque es mucho más que dos veces el cuerpo de la vela y podría entonces en cualquier momento hacer que el activo venga a subir. Eso me está llevando en un contratendencia agresivo debido a que la tendencia del euro es muy bajista. Ahora, tengo que tener algo en cuenta. Los brokers, algunos cambian la formación de sus velas ya que en cuatro horas depende mucho el horario de cierre. Puede que en algún broker esto no sea una cola de piso mientras que puede que el tick me el sí. Ahí es donde yo les recomiendo. Cuando yo tengo dudas lo que hago es irme a una plataforma como Investing que tiene un cierre muy bueno y pongo el mismo activo en la misma temporalidad en USDH4 y con base en lo que esté ocurriendo Investing, Investing, Investing un momento pongo acá Investing que es la o bueno, pueden verla en cualquier otra no necesariamente tiene que ser Investing con el fin de evaluar si esa cola de piso efectivamente se pudo haber presentado en todos los brokers. Un segundo, ponemos acá. Euro Euro Dolar acá FX Listo, entonces pongámoslo y vamos a verificar entonces siempre es muy necesario verificar esas formaciones sobre todo en los marcos de cuatro horas también a veces ocurre en el diario pero me pasa muchísimo más seguido en cuatro horas entonces ponemos análisis técnico las velas japonesas un momento que esto cargue a ver en velas japonesas pongamos el marco de cuatro horas cuatro horas lo agrandamos un poco para verlo bien y aquí nos podemos dar cuenta que efectivamente si fue una cola de piso es decir que el broker no tiene diferencia y que esto sigue siendo un patrón alcista entonces si yo lo hubiese analizado solo yo tendría entonces el problema que le pasa a muchos traders que es decir no, yo me aventuro en un contratendencia ojo no estoy diciendo que esa contratendencia no se pueda dar incluso el activo puede llegar a subir porque eso es un patrón es un mínimo mayor con una cola de piso el problema es que está desalineado con la tendencia y mi plan de trading me dice que si la tendencia está desalineada en el marco diario yo no debo operar al alza espero a que el activo se vuelva bajista y a que esa cola de piso probablemente falle en el nivel que está que está mostrando ¿listo? vale listo ahora algo muy importante es que el odio en algunas ocasiones es bueno muchos hemos escuchado algunos consejos de puede ser de traders o de personas que nos estiman bastante de que odiar no es bueno aquí Brad Steinberger nos dice que odiar si es bueno así como el alcohólico termina odiando el trago y por ende no vuelve a tomar o como el drogadicto se da cuenta que fue tanto su aversión fue tanto su sufrimiento con las drogas que llega a tener un odio si uno odia sus viejos patrones pues los va a desechar y nunca más los va a repetir entonces en ese punto el deseo de una vida mejor recurre a odiar esas situaciones no a personas ni situaciones específicas porque eso sí estaría mal pero esos viejos patrones que me hacían ser un mal trader que me hacían no tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado o tomar decisiones pésimas en cuanto a gestión de riesgo deberíamos odiarlos para que desaparezcan no es hasta que el alcohólico toca fondo o el drogadicto toca fondo que se sale de esa situación o se rinde o se sale hay dos situaciones o dice no puedo más necesito seguir siendo drogadicto o se da cuenta que todo lo que hizo en su vida destruyó no solo su entorno sino te destruyó a sí mismo y se empieza a salir de esa situación en particular saque el máximo partido a su relación de entrenamiento nuestro diálogo interior es nuestro entrenamiento ¿cómo nos entrenamos? aquí lo que Breast & Barker pretende en todos los capítulos y en todo el libro es hacer de nosotros nuestros propios entrenadores de trade para eso necesitamos ser bondadosos con nosotros mismos y no darnos tan duro el perfeccionismo es a menudo un conjunto de comunicaciones hostiles de rechazo a uno mismo que se camuflan como un deseo de loco no sirvo no hago soy un perezoso soy un bruto si solamente me maldigo y solamente me digo las cosas malas pues no va a haber una conciencia intencional de cambio en cambio si yo digo ok tengo cosas malas porque efectivamente todos tenemos cosas malas y necesito cambiarlas pero resalto las cosas buenas que me pasan pues entonces puedo tener un mejor enfoque en las malas y con base en las buenas lo puedo cambiar por ejemplo yo tenía un problema y es que en marcos de 15 minutos no era un muy buen operador y yo sentía que la mayoría de personas que operan en el mercado y son traders intradías si lo era entonces me de culpaba a mi mismo si porque no pero viene en 15 minutos porque no se me dan bien los patrones en 15 minutos hasta que un día empecé a decir lo contrario empecé a decir ok no opero bien en 15 minutos pero soy un muy buen operador de una hora hay mejores figuras en una hora tengo una mejor relación riesgo beneficio en una hora y me di cuenta que no era que todos estuvieran operando bien en 15 minutos era que mi marco de tiempo se ajustaba mucho más a una hora pero miren que si yo hubiera seguido culpándome por no operar bien en 15 minutos lo único que habría hecho habría sido entonces entrar a 15 minutos y buscar la forma de operar bien vale tal vez nunca se me hubiera dado o tal vez hubiera tardado tanto que hubiera tenido demasiadas pérdidas como para el día de darme cuenta ya hubiera sido demasiado tarde en este momento yo ya sé cuál es mi marco operativo y lo deduje debido a mis fortalezas y no a mis debilidades hay que tener mucho cuidado con esto no significa que entonces nosotros desprendamos por completo nuestras debilidades las debilidades existen y van a existir simplemente hay que hallarlas y contrarrestarlas con aspectos positivos de nosotros mismos al entrenarnos a nosotros mismos tomamos el control de nuestra relación con nuestro yo la voz que utilicemos como entrenador será la voz que entre en nuestra cabeza cuando encaremos el riesgo y la incertidumbre de nuestros mercados aquí nos preguntamos lo siguiente cuando ustedes van al gimnasio y contrata un entrenador personal finalmente ustedes ya saben la rutina que les va a poner los ejercicios que les va a poner ¿sí? pero ¿por qué lo contratamos? o ¿por qué por ejemplo Brede Stimbarger que es un psicólogo un doctor en psicología es contratado por varios fondos de cobertura para que le enseñe a traders que todas hubieran entrenado finanzas a ser mejores traders finalmente es porque los entrenadores siempre tienen palabras de motivación generalmente un entrenador en el gimnasio nos dice este día lo hiciste muy bien no recuerda no caer en lo de la semana pasada y recuerda este día porque lo hiciste extremadamente bien lograste tu serie o si es por ejemplo un entrenador que nos está ayudando a bajar de peso nos dice hoy lograste tu meta de calorías o bueno lo que sea que nos esté diciendo en cuanto a la comida hoy lograste tu meta de grasa bajaste los carbohidratos etcétera esas afirmaciones positivas de alguien más sirven mucho en nuestra vida y por eso les comento que sirve mucho que armen un grupo de trading porque si ustedes hacen una buena operación basada en un buen riesgo o beneficio alguien los va a felicitar les va a decir muy bien Sebastián muy bien quien sea y esas felicitaciones esas digamos esos ánimos de mejorar nos van a hacer a nosotros mismos mucho mejor personas y nos van a hacer algo muy importante al momento en que yo tenga que hablar de situaciones malas no me va a dar temor compartirlas con esa persona porque si yo le cuento a mi entrenador por ejemplo le encuentro a mi psicólogo que estoy pasando por una situación difícil él no me va a juzgar pero si por el contrario yo tengo una recurrencia al pasado en donde por ejemplo yo le decía a mi papá algo malo de mí y me decía que era un perdedor pues entonces esa misma situación se va a venir cuando yo tenga que comentar las situaciones de la vida hay que tener en cuenta qué podemos contar y qué no podemos contar pero siempre buscar personas que nos motiven a ser mejores de nosotros ¿vale? listo encuentre relaciones de training positivas comprometerse con otros a realizar un cambio añade una capa de motivación y ayuda a que la otra persona motive un buen entrenador es el que nunca pierde la vista de lo mejor que hay en usted ¿vale? ese entrenador que nos motiva y que nos lleva a cumplir todo lo que nosotros nos proponemos es aquel que nos está diciendo lo bien que hacemos las cosas si solo nos está diciendo lo malo por ejemplo no sé si ustedes se vieron en la película We Plash Música y Obsesión donde era todo lo contrario que lo que estoy mencionando el entrenador no hacía sino decir las cosas negativas hay personas que son tan fuertes mentalmente que toman esto como un reto y se motivan a ser mejores sin embargo su calidad de vida disminuye incluso hubo estudiantes que se suicidaron debido a la presión porque si solo hablamos de lo negativo puede que nosotros estemos haciendo las cosas bien y mejorando nuestro entorno pero nuestra vida cognitiva y nuestra vida emocional va a estar destruida y nunca nos daremos cuenta del potencial que tenemos como seres humanos ¿vale? aunque hay personas que tal vez se adapten a estas situaciones no es lo que Preston Barger recomienda para estos tolere la inquietud a menudo utilizamos nuestros cuerpos para ni ver ni pensar en nuestros sentimientos es aquí entonces donde volvemos al episodio de agarramos el mouse empezamos a desesperarnos empezamos a tal vez a tragarnos nuestras emociones a decir yo me voy a retirar de esto porque no sirvo yo empiezo a tomar posturas que no me sirven de absolutamente nada mejor me aparto de la pantalla y nunca vuelvo o sencillamente tomé un riesgo grande y me salió mal tengo que tomar el doble para que salga muchas gracias Carlos me alegra mucho que te esté gustando la clase encarar o enfrentarse a sus defensas cuando se sienta de maneras nuevas a menudo también verá las cosas de formas nuevas piense en sus peores patrones de trading como en maniobras defensivas acciones que está tomando para evitar el dolor emocional entonces en esos picos y valles que estábamos subrayando lo que tenemos que hacer es pensar en esas peores situaciones de trading las peores situaciones de trading no son porque perdí más dinero puede que yo haya perdido 500 dólares en una operación y no significa que será peor la peor va a ser cuando no cumplí mi plan cuando entré con una posición grande asumiendo demasiado riesgo corrí el stop loss no tomé una buena gerencia cerré la posición y la volví a abrir sabiendo que era en contratendencia esa situación que todos hemos vivido porque incluso yo la he vivido y no me da pena admitirlo tenemos que pensar va a haber entonces una maniobra defensiva que nos va a decir esa situación me trajo dolor esa situación me trajo algo en particular que yo no quiero volver a vivir nunca más si yo decido y me meto en la mente que eso es una maniobra de defensa entonces evito ese dolor emocional que me trajo esa situación en particular y si evito el dolor emocional entonces estaré mucho menos dispuesto a repetirla y entre menos dispuesto esté a repetirla más control de mi trading voy a tener fíjense algo yo puedo ser el mejor operador técnico puedo tener el mejor análisis puedo analizar los activos como nadie en el mundo los analiza pero si no cumplo todo lo que hemos visto los lunes en psicología de trading hasta ahora no tendré escabida para el éxito en este negocio porque este negocio es un negocio muy serio es un negocio donde cada vez que yo me gano un dólar hay una persona en otra parte del mundo incluso puede ser mi vecino que está perdiendo ese mismo dólar que cuando me gano 10 mil dólares ese mismo vecino o esa misma persona en cualquier parte del mundo está perdiendo 10 mil dólares y eso no se puede tomar a la ligera eso requiere de práctica y requiere sobre todo de mucho pero mucho entendimiento emocional que es lo que nos plantea por este embargo por acá nos dice Franco una vez me pasó me dije mejor me pongo a vender coches que pierdo menos nos pasa a todos Franco créeme uno a veces dice porque no mejor me voy a vender helados o no sé vuelvo a un antiguo trabajo simplemente son situaciones del pasado ¿vale? si nosotros nos enfocamos únicamente en los patrones no pensamos en el dinero que estamos arriesgando sino en la relación riesgo-beneficio las cosas empiezan a cambiar y las situaciones empiezan a mejorar muchas gracias por tus comentarios desde Timbio Cauca y buenas noches a Gerardo que se acaba de unir bien domine la transferencia vamos a ver qué es la transferencia la fuerza curativa en el trabajo psicodinámico es la utilización de la relación para crear experiencias emocionales nuevas positivas y poderosas ahora esto qué quiere decir si nadie nos escuchó en el pasado ahora sentimos los mercados como irracionales y caprichosos ¿vale? así mismo si nosotros tal vez nos dolía mucho fracasar entonces decimos que los mercados están controlados esa transferencia es lo que llevamos de nuestras situaciones del pasado hacia el trading claro entonces ustedes han escuchado muchos traders que dicen no es que perdí me salí de esa posición porque alguien me la recomendó mal o esa posición se me cerró en este upload sencillamente porque el mercado está manipulado y porque las órdenes ok yo me di cuenta de que el mercado no está manipulado cuando dejé un poco mi ego atrás no soy tan importante para un mercado que mueve trillones de dólares como para que me cierre una posición de incluso si yo operara con miles de dólares no voy a ser tan relevante ¿vale? entonces eso de que el mercado está manipulado ahí aparecen muchos traders incluso diciendo que metatrader no sirve que deberían abrir su propia miren yo que he operado opero un mercado profesional en futuros hago mi análisis en metatrader y lo traslado a futuros entonces si soy rentable en futuros significa que soy rentable en forex y es decir es una relación positiva es una correlación positiva si no lo fuera si digamos una posición me saliera positiva en futuros y la misma posición me saliera negativa en forex pues les diría oigan no veremos esto más porque nos están controlando y porque están haciendo las cosas a nuestro para que perdamos estoy de vuelta porque un viejo amigo está viviendo mis sueños eres rentable en el trading pues Byron te felicito que hayas vuelto no es no es volver para vengarse si tú vienes pensando voy a vengarme voy a sacar eso vas a perder tienes que venir con un plan meterte en tu mente tener un plan de trading decir voy a cumplir mis objetivos voy a analizar de una mejor manera voy a operar menos veces a la semana sin que eso signifique que vaya a perder buenas operaciones ¿vale? porque es que la gente a veces me malinterpreta si uno logra eso y logra deshacerse la idea de voy a vengarme del mercado porque entonces a ver vengarse del mercado es bien difícil ¿listo? ojalá esté manipulado así vamos todos con quien los manipula bueno o sea me refiero claramente está manipulado por los inversores institucionales si los inversores institucionales compran pues el mercado se va hacia arriba me refiero a una manipulación más en cuanto a que no cierre el stop loss a que por ejemplo no sé la posición uno a veces tenía un trader que comparaba gráficas y decía mira es que aquí se movió 3 pips en este broker y en este no se movió eso es normal ¿vale? pero claramente el mercado si está manipulado por los inversores institucionales que corresponden al 70% de los participantes de mercado listo si sus mayores carencias en sus relaciones encontrarán la expresión en los mercados cree experiencias en las que pueda enfrentarse de forma segura a sus miedos y dar voz de forma constructiva a sus frustraciones esa experiencia le proporciona nuevos finales para los viejos guiones este capítulo es muy interesante porque bueno creo que todos los capítulos de este libro son muy interesantes porque Preston Barger habla mucho desde su perspectiva tanto como psicólogo como trader y nos pone ejemplos de la vida real todos hemos vivido muchas situaciones de las que se describen acá y los que no las hemos vivido pues tal vez llegue el momento en el que las tengamos que vivir recuerden algo hay situaciones que uno no puede dejar escapar ¿vale? hay situaciones que se pueden controlar pero generalmente nosotros como raza como humanos en mayoría tenemos que llegar a sufrir para modificar nuestras conductas ahora eso no quiere decir que haya gente muy disciplinada porque los conozco conozco traidades que desde que inician siempre siguen su plan cometen errores porque eso es absolutamente humano y natural pero siguen su plan nunca aumentan nunca desbordan su riesgo porque es que tampoco malinterpreten a lo que me preguntaba David al inicio de la clase ¿cuándo puedo aumentar mi riesgo? el riesgo sí se puede aumentar del 1 al 2 del 2 al 3% incluso al 4% otra cosa es aumentarlo del 1 al 25 eso ya es una cosa simplemente como tomarlo como una venganza de mercado ¿bien? el poder de la discrepancia identifique sus patrones problemáticos recurrentes tome conciencia de los costes y consecuencias de los mismos identifique contra qué le están defendiendo esos patrones cree experiencias particularmente en las relaciones para enfrentarse a lo que ha estado viviendo repite esas experiencias en distintas relaciones para interiorizar nuevos mecanismos constructivos de defensa esos mecanismos constructivos de defensa nos van a hacer entonces uno recordar las situaciones que me hacen ser un mal trader que me hacen no cumplir mis objetivos que me hacen no cumplir mi plan que me hacen operar demasiado que me hacen operar con un riesgo bastante elevado cuando los identifique entonces los escribo los digo en voz alta y creo un mecanismo de defensa que me diga cada vez que yo haga eso voy a seguir siendo un perdedor en el trading pero por el contrario si hago lo que hice cuando seguí mi plan voy a ser rentable en el trading poner esa diferenciación me va a crear un mecanismo de defensa en donde cada vez que yo vaya a hacer una cosa vaya a operar con demasiado riesgo o vaya a operar un patrón que nunca en mi vida he visto y me lo estoy inventando el mismo cerebro subconsciente me va a decir no aquí hay algo que está pasando mal y no debería entrar en esa posición ¿listo? muy pero muy importante el poder de la discrepancia la elaboración el entrenamiento de uno mismo de éxito crea varias experiencias emocionales correctivas para que los nuevos patrones constructivos puedan interiorizarse su entrenamiento como trader debería proporcionarle continuas experiencias emocionales correctivas el entrenamiento en sí se convierte en una forma de superar nuestras carencias y asumir nuestra responsabilidad nos ofrece poderosas oportunidades para superarse para superar perdón nuestras mayores inseguridades ¿vale? asumir la responsabilidad no es echarle la culpa al mercado no es echarle la culpa a quien me mandó la señal que de pronto entonces yo vi en un blog que el euro era alcista y lo operé alcista y no se fue a la alza finalmente en mi curso de trading priorizo mucho que cada persona tiene un estilo diferente de trading por eso no me gusta mandar señales a mí mucha gente me decía pero Sebastián si usted es rentable porque no vende señales se volvería rico si usted podría decir mire compre aquí venda allá porque si yo las vendiera a mucha gente le iría mal y no porque las señales estén mal sino porque no sabrían tomarlas de manera psicológica no tendrían la preparación para hacerlo no aguantarían lo mismo en las posiciones recuerden algo yo no soy un buen trader de tener muchas operaciones positivas y pocas negativas por el contrario soy un trader que por más de tener operaciones negativas en las positivas tiene tanto tanta buena relación riesgo-beneficio que las negativas se hacen tan pequeñas que parecen casi inexistentes entonces aquí es donde cada uno debe adoptar un estilo de trading no todos somos buenos para el marco de 15 minutos no todos somos buenos para el marco de una hora muchos alumnos que quieren quieren entonces hacer lo mismo que sus maestros claro está bien uno tener un buen concepto de su maestro un buen concepto de su entrenador pero no significa copiarse exactamente por ejemplo mis maestros de acciones son unos excelentes traders tipo swing operan excelentemente a mediano plazo yo no lo soy tanto yo soy mejor en intradía me concentro en el intradía no significa que no me muevan el swing a veces hago operaciones de tipo swing a veces me aventuro a buscar una compra solamente para crear esas situaciones de resistencia de mercado que también veíamos en el capítulo 4 y 3 del entrenador de trading busquen las situaciones donde mejores son esas situaciones repítanlas vívanlas así como se repiten a sí mismos no sirvo repítense a sí mismos pero con base en afirmaciones en afirmaciones que vengan de una realidad si tuvieron una semana increíble donde gestionaron una posición de una manera que lograron un 7 a 1 de riesgo beneficio repítanse a mí nunca se me va a olvidar que mi operación con mayor riesgo beneficio fue un 10 a 1 eso jamás lo voy a olvidar vale así como tampoco se me olvidará que una vez alcancé un 3 a 1 y por no estar pendiente del mercado la operación se me cerró en stop loss vale tengo las dos situaciones pero sé cuál es la que debo imitar cuál es la que debo emular la buena y no la mala tomo un correctivo y empiezo a darme cuenta de lo que realmente sirve en el mercado ¿listo? bien por acá María muchas gracias por tu comentario en estos minutos que nos quedan entonces escucho preguntas recuerden que si tienen preguntas respecto a la plataforma preguntas con cualquier tema técnico pueden escribir a soporte arroba ticmil.com tienen los blogs de Ticmin en español yo ayer subí uno para los que lo quieran leer tienen también pues la página de Ticmin www.ticmil.com slash es y en este momento me pueden hacer las preguntas que deseen este fue el capítulo 5 de psicología del trading de Brestenbarger por acá esto yo ya lo guardé entonces voy a ponerle no guardar y bueno mañana le damos una buena revisada a los mercados vamos a ver que tenemos por ahí por ahí estuve viendo que la libra personal bueno se pegó una caída terrible mañana hacemos una revisión específica de que pudo haber pasado aunque esa vela de rango amplio es de puro fundamental vale mañana le damos una revisión listo vale por acá se está uniendo caro el polanco faltando 5 minutos para que se acabe la clase tenías que haberte unido hace 55 minutos caro vale bueno mañana le damos una buena revisada a esto miramos entonces cómo podemos qué podemos esperar perdón de los fundamentales para esta semana con base en esos fundamentales qué podemos y qué no podemos operar qué activos financieros de los que mencionamos el domingo se van a estar dando mañana no estoy seguro quería hablar de eso con ustedes no estoy seguro si puedo dar la clase en Facebook entonces porfa miren les voy a dejar el enlace de GoToWebinar donde no estoy seguro tal vez si lo pueda dar pero pues prefiero no arriesgarme un segundo que siempre se me pierde ese enlace por acá está ah ah dashboard dónde es que es siempre se me pierde bueno cerramos esto y allá acá está invitar copiar invitación listo se las voy a dejar acá en los comentarios vale ahí están por favor no estoy seguro lo que les digo no sé tal vez si la pueda dar lo que pasa es que mañana voy a viajar trataré de llevar mis dos pantallas pero tal vez el internet no me dé entonces si no me puedo unir ya saben estaré 7.30pm hora Colombia en GoToWebinar con mucho gusto Diego me alegra mucho que te haya gustado y muchas gracias Carol dice eres el mejor Sebastián que gracias por ese comentario vale entonces no siendo más nos vemos mañana 7.30pm hora Colombia por favor si no me conecto a Facebook ya sabrán entonces que estaré en GoToWebinar con mucho gusto David espero estas sesiones le sirvan mucho para mejorar esos temas que me estaba comentando vale les mando un cordial saludo a todos gracias por haberme acompañado en esta sesión nos vemos entonces con una sesión de fundamentales y con mucho gusto Camilo gracias también a Tickmill que los hace posibles y un placer haberlos saludado a Tickmill a Tickmill a Tickmill Gracias.